El hospital de Chancay realizó una capacitación a los periodistas sobre la lucha contra la rabia, cuyo día mundial será el 28 de septiembre. Hay que tratar de prevenirlo ya que nosotros al día recibimos dos a tres mordeduras caninas. Imagínense durante toda la semana cuántas mordeduras recibimos aquí en el hospital. Es un tema que es cotidiano, es el día a día. ¿Actualmente aquí en el hospital se ha reportado algún caso? ¿De mordeduras caninas? Sí, tenemos. ¿De rabia no? No, rabia no. Como les dije también hace un momento, nosotros no contamos con el virus de la rabia dentro de nuestra jurisdicción o dentro del distrito de Chancay. No lo tenemos. ¿De mordeduras? ¿Y estas mordeduras han sido graves? Sí, tenemos algunas que han sido graves, que han requerido la vacunación específica para estos casos y el control que se hace a los canes durante los 10 días. El personal de la estrategia dentro de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental es el encargado de que apenas se realice esta denuncia pueda salir y hacer las visitas. Ana, ¿nos recuerdas en los tres puntos principales que tiene que tener una persona que es mordida por un perro? Esto es la triada preventiva. Es algo que nosotros no debemos olvidar. Son tres pasos puntuales. Primero, limpiar la herida con agua y jabón, ubicar al can mordedor y acudir al puesto de salud más cercano, al hospital más cercano que puedan tener. ¿Consideras que en este tema se deben unir autoridades y población en general para poder contrarrestar este mal y evitar que llegue aquí a nuestro distrito? Sí, sí. Podemos unir fuerzas, unir lazos, tanto el hospital como la municipalidad, el RUM y todos los actores sociales que forman parte para un bien que es el bien de nuestra población. Y si lo podemos hacer, claro que lo venimos haciendo. Venimos sosteniendo reuniones de trabajo, viendo cosas innovadoras para poder brindar más que nada lo preventivo promocional que es en este caso. Detalló las principales actividades por este Día Mundial de la Lucha contra la Rabia. Hay una actividad que tenemos ahorita muy cerca que es el día sábado 28 de septiembre en la cual estamos convocando a toda la población para una gran bicicleteada la cual va a ser aquí en el trayecto de Chancay a las 9 de la mañana. Estamos invitándolos, ustedes también están invitados para que puedan venir y puedan participar con nosotros ya que el 28 de septiembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia. Aparte, la vacunación canina, Banca en 2013, se va a realizar el 9 y 10 de noviembre. El lanzamiento regional va a ser el 5 de noviembre y nuestra sede aquí, el Distrito de Chancay, ha sido la escogida para que se pueda realizar este lanzamiento. ¿Qué sería tu recomendación a las personas que no están viendo y que tienen una mascota, en este caso un can, en su casa? Bueno, la recomendación puntual. Si quieren a su mascota, vacúnenlas. ¡Gracias!